Yo de niño nunca tuve muchas cosas, nunca tuve buenos videojuegos, nunca tuve consolas de videojuegos, mucho menos una computadora Hoy en día existen muchas cosas que puedes conseguir, una de esas cosas las encuentras en Comac Y te voy a mostrar que es para esas personas que les encanta jugar y desvelarse en unas partidas de Fortnite, Free Fire o LOL, LEGO Legends Esto es completamente para ti, es un mando o un joystick como muchos lo conocen para celulares Así que en este momento te lo voy a enseñar, te lo voy a mostrar y si lo quieres y dices tú, wey me encantó, me gusta como se ve, como la jugabilidad que se puede hacer en esta onda Lo puedes conseguir en Comac, iniciemos con este unboxing En esta ocasión abriremos un mando o un joystick para que juegues en tu teléfono Anteriormente el mando solo se usaba en consolas, pero hoy en día es adaptado a los dispositivos móviles Hablaremos de este mando de la marca X3 De entrada el empaque se ve de muy buena calidad, se siente y se mira muy pro Es un mando que es compatible con Android, iOS y PC Dentro del empaque encontramos su hoja de garantía, un cable de carga y el mando color negro con rojo Cuenta con 17 botones para una jugabilidad muy buena Repito, es compatible con Android y obviamente con iOS Pero les recomiendo usar Android ya que tiene mayor compatibilidad con ese sistema operativo Cuenta con un alcance de 10 metros en el Bluetooth Es bueno y accesible para los bolsillos Puedes obtenerlo en la tienda Comac, la cual también te atienden en su fanpage de Facebook Te dejaré en los links de la página para que revises todos los gadgets que podrás encontrar ahí Comac, tu impulso en tecnología ¿Y qué les pareció? ¿A poco no necesitan uno? Ahorita todos los niños, todos, 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 todos necesitan uno de estos No gastes en comer, güey No gastes en la escuela, no gastes en ropa No, 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 eso queda en tercer plano Gasten uno de estos No, no es cierto mi gente No, 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 esto es nada más un juego Si te lo quieren comprar, está bien Si tus papás dicen no Pues no, ni claro Con tus dedos échate un chino de harina y ya te echas tus partidas bien chidas Y bueno mi gente, ya saben yo soy el Johnny Ray Me encuentras en todas mis redes sociales como el Johnny Ray en Instagram, en TikTok y en Facebook En todas las redes sociales Así que ahorita estoy feliz porque ya cumplimos 100 mil seguidores, ¿sale? Ya somos 100 mil Y bueno, tenemos, tengo algo preparado para ustedes Por ejemplo, mi setup completo, un video completo de mi setup De cómo a lo largo de este tiempo yo he ido cambiando Y cómo me ha costado un huevo y la mitad del otro Y ya nada más me quedo con un cuartito de él Y bueno, estamos sobreviviendo Así que mi gente, yo me les despido Y ya saben dónde comprar todo esto Solamente en Comag, tu impulso en tecnología Vámonos ¡Gracias!